Yolanda cumple 19 años. Yolande fête ses 19 ans. Cumple. Se rencontre. Cumple. 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 Yolanda cumple 19 años. Yolanda cumple 19 años. Yolande fête ses 19 ans. Yolanda cumple 19 años. Yolanda cumple 19 años. Yolanda cumple 19 años. Hoy es el cumpleaños de Yolanda. Cumple 19 años. Hoy es el cumpleaños de Yolanda. Cumple 19 años. Hoy es el cumpleaños de Yolanda. Cumple 19 años. Hoy es el cumpleaños de Yolanda. Cumple 19 años. Hoy es el cumpleaños de Yolanda. Cumple 19 años. Hoy es el cumpleaños de Yolanda. Cumple 19 años. Hoy es el cumpleaños de Yolanda. Cumple 19 años. Hoy es el cumpleaños de Yolanda. Cumple 19 años. Para celebrarlo, invita a sus compañeros a almorzar en casa. Para celebrarlo. Para celebrarlo. 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 Invita. Invité. Invita. 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 a sus compañeros a sus compañeros a almorzar en casa. Para celebrarlo. Para celebrarlo. Invita. Para celebrarlo. Invita. a sus compañeros a almorzar en casa. Para celebrarlo. Para celebrarlo. Invita. a sus compañeros a almorzar en casa. Para celebrarlo. Invita. a sus compañeros a almorzar en casa. Para celebrarlo. Para celebrarlo. Invita. a sus compañeros a almorzar en casa. Para celebrarlo. Para celebrarlo. Invita. Para celebrarlo, invita a sus compañeros a almorzar en casa. Es un día de mucho trabajo para ella. Es una día muy cargada para ella. Trabajo 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 Es un día de mucho trabajo para ella. Es un día de mucho trabajo para ella. C'est une journée très chargée pour elle. Es un día de mucho trabajo para ella. Es un día de mucho trabajo para ella. Es un día de mucho trabajo para ella. C'est une journée très chargée pour elle. Es un día de mucho trabajo para ella. Es un día de mucho trabajo para ella. A las nueve y media de la mañana empieza a ayudar a su madre en la cocina. A nueve horas trente del mañana, él empieza a ayudar a su madre a la cocina. Media Moitié Media 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 Empieza Comence Empieza 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 Ayudar Aider Ayudar 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 A las nueve y media de la mañana empieza a ayudar a su madre en la cocina. A las nueve y media de la mañana empieza a ayudar a su madre en la cocina. A nueve horas trente del mañana, él comienza a ayudar a su madre a la cocina. A las nueve y media de la mañana empieza a ayudar a su madre en la cocina. A las nueve y media de la mañana empieza a ayudar a su madre en la cocina. A las nueve y media de la mañana empieza a ayudar a su madre en la cocina. A las nueve y media de la mañana empieza a ayudar a su madre en la cocina. A las nueve y media de la mañana empieza a ayudar a su madre en la cocina. A las nueve y media de la mañana empieza a ayudar a su madre en la cocina. A las once y cuarto, llegan los primeros invitados. A once horas y media de la mañana empieza a ayudar a su madre en la cocina. A la RIVERA en la cocina. invitados invité invitados 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 a las 11 y cuarto llegan los primeros invitados a las 11 y cuarto llegan los primeros invitados a 11 horas y cuarto les primeros invitados a las 11 y cuarto llegan los primeros invitados a las 11 y cuarto llegan los primeros invitados a 11 horas y cuarto llegan los primeros invitados a las 11 y cuarto llegan los primeros invitados. A las once y cuarto, llegan los primeros invitados. Yolanda los recibe con mucha alegría. Ellos la felicitan. Yolanda les reçoit avec une grande joie et la felicitan. Recibe. 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 Felicitan. Felicité. Felicitan. Felicitan. Yolanda los recibe con mucha alegría. Ellos la felicitan. Yolanda los recibe con mucha alegría. Ellos la felicitan. Yolanda les reçoit avec une grande joie et ils la felicitan. Yolanda los recibe con mucha alegría. Ellos la felicitan. Yolanda los recibe con mucha alegría. Ellos la felicitan. Yolanda los recibe con mucha alegría. Ellos la felicitan. Yolanda los recibe con mucha alegría. Ellos la felicitan. Yolanda, muy feliz, los lleva a la sala y los presenta a sus padres. Yolanda, très heureuse, les emmène al salón y les presenta a sus padres. Feliz. Heureux. Feliz. Feliz. Presenta. Presente. Presenta. 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 Yolanda, muy feliz, los lleva a la sala y los presenta a sus padres. Yolanda, muy feliz, los lleva a la sala y los presenta a sus padres. Yolanda, très heureuse, les emmène al salón y les presenta a sus padres. Yolanda, muy feliz, los lleva a la sala y los presenta a sus padres. Yolanda, muy feliz, los lleva a la sala y los presenta a sus padres. Yolanda, muy feliz, los lleva a la sala y los presenta a sus padres. Yolanda, muy feliz, los lleva a la sala y los presenta a sus padres. Como todavía es pronto para almorzar, los chicos se sientan y se ponen a charlar. Como il est encore tôt pour le déjeuner, les garçons s'assoient et commencent a discuter. Pronto. Bientôt. Pronto. 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 Sientan. S'assoar. Sientan. 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 Ponen. Ilmet. Ponen. 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 Charlar. Cha. Charlar. 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 Como todavía es pronto para almorzar, los chicos se sientan y se ponen a charlar. Como todavía es pronto para almorzar, los chicos se sientan y se ponen a charlar. Como todavía es pronto para almorzar, los chicos se sientan y se ponen a charlar. Como todavía es pronto para almorzar, los chicos se sientan y se ponen a charlar. Como todavía es pronto para almorzar, los chicos se sientan y se ponen a charlar. Como todavía es pronto para almorzar, los chicos se sientan y se ponen a charlar. A la una y media, la madre invita a los amigos de Yolanda a sentarse a la mesa. A 13 horas 30, la madre invita a los amigos de Yolanda a se meter a table. Una. Ungle. Una. 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 Sentarse. Sentir. Sentarse. 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 A la una y media, la madre invita a los amigos de Yolanda a sentarse a la mesa. A la una y media, la madre invita a los amigos de Yolanda a sentarse a la mesa. A la una y media, la madre invita a los amigos de Yolanda a sentarse a la mesa. A la una y media, la madre invita a los amigos de Yolanda a sentarse a la mesa. A la una y media, la madre invita a los amigos de Yolanda a sentarse a la mesa. A la una y media, la madre invita a los amigos de Yolanda a sentarse a la mesa. A la una y media, la madre invita a los amigos de Yolanda a sentarse a la mesa. A la una y media, la madre invita a los amigos de Yolanda a sentarse a la mesa. Comienza el almuerzo. Le déjeuner commence. Comienza. Départ. Comienza. 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 Comienza el almuerzo. Comienza el almuerzo. Le déjeuner commence. Comienza el almuerzo. Comienza el almuerzo. Comienza el almuerzo. Le déjeuner commence. Comienza el almuerzo. Comienza el almuerzo. Comienza el almuerzo. Hay muchos platos sabrosos. Il existe de nombreux plats savoureux. Platos 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 Sabrosos Savour Sabrosos 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 Hay muchos platos sabrosos Hay muchos platos sabrosos Il existe de nombreux plats savoureux. Hay muchos platos sabrosos Hay muchos platos sabrosos Hay muchos platos sabrosos Il existe de nombreux plats savoureux Hay muchos platos sabrosos Hay muchos platos sabrosos Hay muchos platos sabrosos Todo el mundo levanta su copa para brindar. Todo el mundo levanta su copa para trinquear. Mundo 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 Copa Taz Copa 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 Brindar Griller Brindar 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 Todo el mundo levanta su copa para brindar. 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 su copa para brindar. Todo el mundo levanta su copa para brindar.